Ando por las calles de Madrid Y todo, todo, todo me recuerda a ti Amamos locamente esta ciudad Tanto como yo, te amé a ti No pido oro, tan solo un abrigo Alguien que abrace sin mentir Unas sonrisas que ayuden a vivir Sueño una luna que mete en mi cuna Ejércitos de estrellas calientes Nuestras pieles desnudas y se entienden Fuiste mi vicio en mil noches en vela Mi reina de corazones, locura de madrugada Las letras de mis canciones Lágrimas de risas Nuestro Madrid acostándose al alba No pido oro, tan solo un abrigo Alguien que abrace sin mentir Unas sonrisas que ayuden a vivir Sueño una luna que mece mi cuna Ejércitos de estrellas calientes Nuestras pieles desnudas y se entienden Anda contigo tuyo y mío Un deseo Que cada noche nos libere una canción En cada canción Tres acordes Por ti, por mí Por el rock and roll No pido oro, tan solo un abrigo Alguien que abrace sin mentir Unas sonrisas que ayuden a vivir Sueño una luna que mece mi cuna Y ejércitos de estrellas calientes Nuestras pieles desnudas y se entienden Y ejércitos de estrellas calientes No pido oro, tan solo el capri No pido oro, tan solo un abrigo Arriba la canción ¡Vamos a la canción! No pido oro, tan solo un abrigo No pido oro, tan solo un abrigo Tres acordes Descantos de estrellas calientes Sonidos de estrellas calientes Tres acordes Gracias por ver el video